Bueno, qué semana tan movida la de la coalición Centro Esperanza, una semana que ni siquiera ha terminado porque ustedes ya han visto en nuestra nota como las decisiones claves no se han tomado el día de hoy y una de las decisiones claves se debía haber tomado el día de ayer. Jenner preguntaba al presentar la nota si será que Ingrid iba a cumplir su ultimátum o no, pues no lo ha cumplido en la medida o no lo cumplió en la medida en que ese ultimátum originalmente decía media noche del jueves. Bueno, ya estamos aproximándonos al final de la noche del viernes y no lo cumplió. Por lo tanto, ahora habrá que ver qué es lo que termina sucediendo con el fin de semana. Lo cierto es que ese documento que establece las condiciones, un documento borrador todavía con siete condiciones para establecer cuáles son las reglas para aceptar o no adhesiones es clave ahora y será clave en adelante, después incluso de que las consultas arrojen un candidato por parte de la coalición Centro Esperanza. Porque el que quiera llegar al poder en Colombia a medida que se aproxime a la segunda vuelta, pues se le va a empezar a pegar una cantidad de gente. Es la regla de lo que va a suceder de aquí a la segunda vuelta. Por lo tanto, más vale que esos criterios tengan unos elementos totalmente traslúcidos y totalmente verificables. Por ejemplo, uno de los criterios de los que se ha hablado es que no existan de por medio condenas y que no existan investigaciones. Difícil el tema de las investigaciones a secas, pero el de las condenas sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, que se haya votado o no haya votado de una cierta manera en el Congreso o que se haya estado participando en el actual gobierno o no, me parece que con esos criterios se terminan quedando solos los del Centro Esperanza si los terminan imponiendo de aquí hasta el final. El balance, ¿hasta el final de qué? De las elecciones hasta que llegue el candidato, que quién sabe si llegará a la segunda vuelta, como van con esta peleadera. Pero lo cierto es que una semana tan movida creo que deja un balance por lo menos de cuatro cosas en cada uno. Primero, Ingrid acaba de revelar durante esta semana que sigue siendo tan impulsiva, sigue siendo tan impredecible como lo era años atrás. Parecía que el estar afuera, el haber escrito los libros y demás le había dado pausa y le había dado una manera de ver estratégicamente a la política en Colombia, pues impulsiva e impredecible sigue siendo. En segundo lugar, Alejandro Gaviria esta semana, no obstante todos los problemas, ha sido buena para él. También desbancó, según la encuesta de Guarumo, del segundo lugar a Juan Manuel Galán y eso es un avance muy significativo, aparte de lo que puede terminar resultando de esta crisis. En tercer lugar, Sergio Fajardo cierra la semana también en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque la Contraloría cerró el caso por responsabilidad fiscal de Hidroituango después de que las aseguradoras pagaron, algo que ya se anticipaba, pero se cerró esta semana y eso quiere decir que ya no hay líos con Contraloría ni con responsabilidad fiscal si es que llegara a ser elegido presidente. Y cuarto, el que termina cojeando en la semana que está terminando es Juan Manuel Galán, quien venía haciendo un buen movimiento de hilos, nuevo liberalismo, lista propia, etcétera, etcétera, y termina desbancado el segundo lugar de la favorabilidad por Alejandro Gaviria. Quedan seis semanas. ¿Será que aguantan incluso si se ponen de acuerdo este fin de semana y no vuelven a agarrarse de aquí para allá? Vamos a ver qué termina pasando.